Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo que es un poquito diferente. Como dije en el vídeo anterior donde estuve reflexionando, perdí mi trabajo, lo tuve que dejar por ciertas razones de salud. Aquí está el vídeo, si ustedes quieren verlo pueden ir a verlo. Y bueno, hoy vamos a buscar trabajo y se los voy a mostrar exactamente cómo es que lo hago. O sea, sin trapujo, sin miramiento, todo directo, todo claro, todo como tiene que ser, porque hay mucha gente que me pregunta No, pero muéstame un vídeo buscando el trabajo, así que vamos a hacer eso justamente hoy. Así que vamos a bajar directamente al carro y les vamos a explicar cuáles son las empresas donde voy a ir a pre-inshare, o sea, a llenar la hoja de candidatura. Y porque estoy seleccionando estas empresas, porque obviamente si vas a elegir un trabajo tienes que seguir ciertos parámetros, por decirlo de alguna manera. Así que nos vemos allá abajo en el carro. Obviamente nos vamos en el viejo confiable, el Citroën Ashish, que es el carro que yo tengo. Y bueno, ya estamos aquí en el carro, vamos a ver cuáles son las empresas que tomé la decisión de visitar hoy. Son tres empresas que ambas, las tres están más o menos cerca de mi casa, una a 8 kilómetros, una está en Vagos que está un poquito más lejos y otra que está como a 4 kilómetros, por así decirlo. La primera que vamos a visitar se llama Grupel, esta empresa se encarga de hacer generadores eléctricos y porque estoy tomando la decisión de candidatarme a esta empresa. Es porque es una empresa que entras como ayudante de electricista y después de unos meses trabajando en ella aprendes a ser electricista, por decirlo de alguna manera. Que es algo que en un futuro podrías usar para matar tigritos, por decirlo de alguna manera, o puedes usarlo para tu bien propio. Y por eso es que me parece que es una buena opción. Normalmente en esta empresa, si tengo suerte, terminaré ganando como unos 620 por mes limpio. Que comparado con lo que yo ganaba habitualmente, que eran 750, 760 euros por mes, es una diferencia grande, pero creo que me puedo acostumbrar a ello, no me afectaría tantísimo así. La otra empresa que estoy pensando en ir se llama Anicolor. Esta está a 8 kilómetros, está más o menos cerca, no es mucho, 8 kilómetros es poco. También porque tienes que ver que entre más kilómetros tengas más vas a gastar en gasolina, por ende tu sueldo es menor, porque yo lo pongo así. Como que el dinero que gasto en gasolina lo elimino del sueldo como si fuera un impuesto, por así decirlo. Para sacar un cálculo más exacto de cuánto voy a ganar al mes. Entonces entre más lejos, menos voy a ganar. En Anicolor lo que pasa es que sí voy a tener turno nocturno. O sea, voy a pedir directamente ir para tu turno nocturno. Esta es una empresa que se encarga de aluminio, es una empresa que hace productos de aluminio. Es un poquito difícil conseguir trabajo ahí porque puede ser que me haga daño, como estoy condicionado por la vaina del asma. No sé si vaya a estar en una zona donde haya la limpieza suficiente o no haya algún tipo de vapor que me pueda hacer daño. Y por eso está un poquito más difícil. La última, que es la que está más lejos, se llama Mistolin, que es una empresa que se encarga de hacer productos químicos de limpieza. Que esta paga mejor, tiene un horario bueno porque es de 8 de la mañana, trabajas 9 horas al día. Para que el viernes trabaje nada más 4 horas. O sea, tú vas haciendo 4 horas extra durante la semana y el viernes te dejan salir al mediodía. Me parece algo brutal, no me parece algo que esté mal. Y se gana mucho mejor que las otras dos, pero queda mucho más lejos. Pues tengo un amigo allá trabajando y él está pasando ahí y parece que gana como cerca de los 700 euros mensuales. Que eso vale la pena. Pues entonces sí puede funcionar porque voy a ganar un poquito más. Voy a gastar un poquito más gasolina, pero queda más o menos al nivel de las otras. Así que lo que vamos a hacer es primero ir para la empresa que se llama Groupel, para que la vean por fuera y tal. Y vean más o menos cómo es el proceso. Que es simplemente acercarte a la garita y aquí les presento, les voy a presentar las 3 hojas para que puedan ver cómo son las hojas de inscripción. Así que nos vemos allá. Chao. Y bueno, ya llegamos a la primera empresa. La primera empresa es la Groupel. Como ven, está a solo 5 minutos en carro. Está a 4.6 kilómetros, que no es nada. Todos los días haría que si 9 kilómetros. Yo más o menos gasto 10 euros por cada 110 kilómetros que recorro en este carro. Que este carro es muy, muy económico. Así que valdría mucho la pena porque estaría gastando, qué sé yo, un euro diario cuando mucho. O sea, 90 céntimos diario para venir a trabajar. Que eso está de pinga. Por eso es que aunque gane poco aquí, me gustaría trabajar aquí. Porque además que pierdo menos tiempo en ir y menos tiempo en venir. Hasta puedo venir caminando o en bicicleta. Es relajado. Y esta es la primera empresa. No sé si se vea por completo. Se vea un poquito quemado. Dame a ver si puedo bajarle aquí el ISO. Bueno, es una empresa demasiado grande. Esta es la que se encarga de hacer generadores eléctricos. Así que vamos a entrar y vamos a meter la... Vamos a poner esto más claro, papá. Vamos a meter la ficha a buscarla y se las muestro. Ya nos vemos ahorita, ahorita cuando tenga la ficha en la mano. Muy bien, ya conseguí la hoja. La vamos a ver aquí de este lado. Le tomé una foto y le oculté el nombre y etcétera. Para evitar ya saben cosas legales y esas vainas. Como ven, es simplemente poner el nombre. Poner datos personales. Cuánto tiempo estuviste en la otra empresa anterior. Y esas cosas. Algo simple de rellenar. Algo muy fácil. Tú agarras, lo rellenas y lo llevas. Simple. Esta vez esta no tiene garita. Así que tienes que entrar como a la oficina. O sea, siempre hay como una recepción. En esa recepción sí no hay garita. O sea, si no hay vigilante, ahí te van a dar la hoja. La puedes llenar ahí mismo. Yo tengo el lapicero y te dejan sentarte y lo entrego. Ahora estamos en la siguiente empresa que había analizado. Esta es la Anicolor. Está a unos 8 kilómetros de mi casa. Vamos a ver si enfoca. Ahí. 8 kilómetros de mi casa. Está al doble de distancia del otro. Pero este ganaría más dinero que en la otra. Porque en este trabajaría casi de noche. O sea, trabajaría hasta la 1 de la mañana. Porque es el turno que yo voy a pedir nada más exactamente. Quiero ir nada más a ese turno. Porque se gana mejor. Aquí lo bueno también es que el ordenado base es de 650 euros directamente. O sea, en esta empresa no entras en una empresa temporaria. Que te va a mantener dentro de la empresa. Pero una empresa temporaria son como recursos humanos de las personas que entran nuevas. Esta no. Directamente entras en la empresa como temporario de la empresa. No como la empresa que yo estaba anteriormente. Que estaba en aquel. Y después de dos años fue que entré a la empresa donde estaba trabajando. A ver. Eso es algo bueno. Porque voy a ganar 650 euros base directamente aquí. Que es muy parecido a la empresa que estaba anteriormente. Que estaba ganando 660 euros. Como ustedes saben. También el sueldo mínimo. O sea, lo que por ahí tienes que pagar a un trabajador son 600 euros. Así que está un poco encima de la media. Algo muy bueno. Lo malo. Voy a gastar más gasolina que en la otra. Por eso es que la otra tal vez renta un poquito más. Y porque la otra me va a dar un curso de electricista. Porque tú entras como ayudante de electricista. Y después de unos meses tú subes a electricista. Que es algo que me parece interesante. Y como una base para después estudiar manutención industrial. Que es algo que le tengo idea para estudiar. En un futuro si quiero seguir trabajando en fábrica. Este y bueno si este es a mi color. Está a 8 kilómetros. Así que gastaría el doble. Gastaría por ahí un euro 60 en ir y venir de la empresa. De mi casa a la empresa y de la empresa a la casa. No es mucho si lo pones en 22 días. Son 20 y pico de euros. Vamos a ponerlo más redondiable en 30 euros mensuales. Está bien. Ganando 650 más 90 de las horas nocturnas que hacen ese horario. Más y eso sin contar el subsidio alimenticio. Que por lo que tengo entendido son 5 euros. Esto lo sé porque tengo un amigo que está trabajando aquí. Estaba trabajando en la empresa donde yo estaba. Que también es venezolano. Y me dijo no llégate aquí y pídelo así. Vete a tener ese turno que ese turno es bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Como ven la empresa también está como haciendo expansión. Aquí donde me paré no se ve mucho. Está aquí esta casa. Pero voy a entrar para allá adentro y se los voy a mostrar mejor. Para que vean bien la empresa. Así que bueno. Ahorita les muestro la empresa. Ya estamos de frente a la empresa. Esa es la empresa. Vamos a poner aquí bien la pantalla. Vamos a poner esto un poquito más oscuro. Eso es lo más oscuro que puedo poner. Esa es la empresa. Es grande. Y está en expansión. Esta es de aluminio. Por eso me da un poquito más de miedo. No sé si el... Por lo que me dijo el pana mío. El sitio es muy limpio. Y no tiene mucho contaminante. Y etcétera. Y estás alejada. Hay zonas que son muy alejadas de las partes donde en verdad tratan de aluminio. Lo caliente y etcétera. Así que voy a tratar de quedar en esas partes. Y bueno. Vamos a ir a buscar la hoja. Y se las presento ahorita también como en la otra. Esta tampoco tiene garita. Así que estoy un poquito perdido. Yo creo que hay una oficinita aquí que se ve un edificio chiquito que dice Anicolor. Sistemas de aluminio. Así que voy a ir directamente a eso. A ver si ahí consigo la hoja. Nos vemos ahorita. Y tenemos un problema. Este... Al parecer... Además es que fue difícil. Como no tiene garita y no se ve exactamente dónde la entrada. En la oficina de la recepción. Abre nada más a las 2 de la tarde. Y son las 1 y 43 de la tarde. Así que hubo un pequeño problema de... Pues de... Mío. Así que me toca esperar aquí unos 20 minuticos. Está haciendo burda el calor porque estamos en verano. Pero bueno. Vamos a esperar. Y vamos a preencher la folla. Tomar una fotito porque ustedes la puedan ver. Y con eso terminamos en esta empresa. La próxima empresa se llama Mistolin. Que es de productos químicos de limpieza. Supuestamente también se gana bien. Y tiene horario un poquito flexible. Un poquito chévere. Porque trabajas de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde creo. Son 9 horas de trabajo. Y los viernes. Como tienes 9 horas de trabajo acumuladas. Durante lunes a jueves. El viernes te dejan salir al mediodía. Se gana por lo menos unos 700 euros. Según lo que me dijo otro pana. Que estaba trabajando en la misma empresa que yo. Que lo votaron. Y que casualmente cayó en esa empresa. La mayoría de las empresas que estoy yendo. Son porque tengo amigos ahí trabajando. Que estaban trabajando conmigo. Son gente buena. Son gente que no mentirían en ese tipo de vainas. Y me dicen claramente más o menos cómo es el ambiente. Y me dicen que son empresas que vale la pena entrar. Así que vamos a esperar eso. Y después le muestro la hoja. En el próximo clip. Y después nos vamos directamente a la empresa. Así que chau. Ya son las 2 de la tarde. Ya vine. Este no me dejó sacar la hoja. Porque no sé. La recepcionista me dijo. No tiene que ser aquí mismo. Así nada. Tiene que ser hecho aquí. Así que era exactamente lo mismo que el otro. Nombre. Si tengo carro. Si tengo disponibilidad. El turno que yo deseo. Este número de identificación fiscal. Y número de seguridad social. Y así nada. El hecho de que ellos pueden usar esos datos. Para inscribirte en empresa. No lo puedes sacar. Así que bueno. No tengo la fotografía. Y bueno. Este es el final de esta empresa. Así que vamos a ir ahora. A la que está. La que se llama Mistolín. Que está en Vagos. Que es a la más lejana. Pero es una de las que mejor se gana. Así que vamos allá. Nos vemos ya al frente de la empresa. Para mostrárselo un poquito. Y ya llegamos a la última empresa. Como dije. Se llama Mistolín. Esta queda a unos 18 minutos de mi casa. Unos 14 kilómetros. A ver si enfoca. Ahí. 14 kilómetros. Como ven la empresa es grande. Es una empresa prominente. Tiene un mega galpón. Estaba un poquito confundido. Porque tiene varias ubicaciones. En varios sitios donde puedes ir. No sé si es este. Donde tengo que meter la ficha. Ahí está la garita. No sé si la logran ver. Ahí entre los árboles. Estoy parado en la parte de afuera. Para no grabar dentro. Porque sé que eso es malo. Y que me pueden joder por esa vaina. Si puedo traer la hojita. Se la muestro sin el nombre de la empresa. Tapando datos de la empresa. Lo que sea. Para evitar problemas legales. Y bueno. Voy a buscarle la bromita. Y ya vengo. Voy a ver si este no tiene horario como la otra. Como la pasada. Y si me dejan traer la hojita. Como no me dejaron en la última. Así que nos vemos en la próxima. ¿Ok? Con hojita. Bueno ya terminé. Esta era la última empresa. Donde iba a entregar hoy. No me dejaron traer otra vez el papelito. Pero sigue siendo datos personales. Llenándolo en una hoja. Para que la gente. Para que el que te va a entrevistar. Después en un futuro. Te medio conozca. Sepa ya tus datos relevantes. Este. Con esto a cabo. También es algo que me parece muy interesante. Hicimos por lo menos unos 30. Y bueno. Comencé con 180 kilómetros. Y estamos en 234. Así que hice por lo menos. 50 kilómetros hoy. Y también tengo que echar gasolina. Porque aquí también suceden cosas. Como la de Venezuela. Que se acaba de la gasolina. Porque aquí a diferencia de Venezuela. Pasa muy poco. No pasa muy seguido. Porque hay huelgas de los camionistas. Que se encargan de transportar. Este tipo de productos. Y bueno. Supone que ya la semana que viene. Vamos a entrar en huelga. Y me va a pasar la semana entera. Entonces hoy tengo que echar gasolina. Sí o sí. Porque si no me voy a quedar sin gasolina. Por una semana. O capaz más. Dependiendo de si la huelga se estima. Y cuáles son mis planes. Mis planes en un futuro. Si llego a entrar a la primera empresa. Es sacar un técnico de manutención industrial. Después buscar otra empresa. Donde pueda ganar más. O que a menace a empresas. Si me dejan entrar como. Una persona de manutención industrial. O sacar. También estoy pensando muy seriamente. Sacar la licencia de quinta. Yo tengo licencia de cuarta. O sea puedo manejar camiones pequeños. De menos de 3 mil kilos. Pero me gustaría sacar. Y estudiar el. El sacar la licencia de quinta. Porque sé que los conductores de camiones. Internacionales. Además de que se buscan mucho. Porque hay poquitas personas. Que tengan esa licencia. O sea que hay mucho trabajo de ese. Sacan una buena cantidad de dinero. Pueden ganar 2 mil para arriba. 2 mil euros para arriba. Que es una diferencia enorme. Lo que pasa es que vas a pasar. Un mes en la calle. O sea un mes. Por ahí en Europa. Para Francia. Para España. Para Inglaterra. Para Suiza. Y esos lados. Que son lejanos. Sin ver a tu familia. Sin ver a tu esposa. Y etc. Y vas a regresar. No sé qué sé yo. Una semana por mes. Dos días por mes. De estancia en la casa. Y que son coño. Prácticamente 24 horas. Trabajando. Porque es manejando las 9 horas. Que tienes reglamentarias por día. Y después los descalzos. Son prácticamente cuidando la carga. O esperando que te reciban. O descargando. Y toda esa vaina. Entonces. Es un trabajo esconyetado. Pero capaz vale la pena. Estar unos añitos en ese trabajo. Para conseguir una platica. Para comprarme las cosas que necesito. Pues para mis objetivos. Que mi objetivo principal. Es comprarme una casa. Si sea una casa de mi mierda. Que pueda ir reconstruyendo. Pero lo que me interesa. Es tener ya un sitio donde morirme. Pues por así decirlo. Tener ya algo mío. Mío mío. Luego no continúa pagando renta. Y bueno. Este es el final de este video. Espero que te haya gustado. Espero que te haya esclarecido un poquito. Bueno. Esta sí tenía la garita. La garita tenía. Tenía la hoja. La hojita de inscripción. En la segunda parte. No sé si va a ser esta semana. O la semana que viene. Dependiendo de si alguno de los trabajos me llaman. Recuerden que estoy en agosto. O sea que es un mes muy complicado de conseguir trabajo. Porque la gran mayoría de las empresas. Entran en vacaciones completas. O sea todo el mundo se va de vacaciones. La gente normalmente no. O sea hay mucha gente que se despide en estas alturas. Porque van a tener los días de vacaciones. Y no tienen que pagar a la empresa. Entonces ya después de septiembre. Hay muchísimas vagas de trabajo. Pero este mes. En este momento. Es muy poco probable que haya mucha baja de trabajo. Y porque la gente no me. O sea la gente normalmente no va a meter a alguien en agosto. Para que la empresa cierre. Y él tenga vacaciones enseguida. ¿Me entiendes? Entonces es lo complicado. Depende si yo quiero esperar. Voy a esperar probablemente hasta septiembre. Sin trabajar. Porque tengo unos reales ahorrados. Para poder aguantar septiembre. Agosto y septiembre tranquilamente. Sin necesidad de trabajar. Porque yo me percaté de esto. Y tenía todo medio planeado. O sea tengo el dinero suficiente para estar tranquilo. Mi esposa está trabajando. Así que de dinero estaba matando. De hambre no me voy a morir. Por lo menos. Me gustaría conseguir trabajo ahorita mismo. Para evitar malgastar ese dinero. Ese dinero que tengo. O sea guardarlo para un futuro. Pero bueno. Si se gasta. Se gasta pues. Pero o sea. No sé si vaya a subir el próximo video. Ya como dije. La próxima semana. Depende de cómo las cosas corran. Yo tengo la esperanza. De que voy a ser llamada esta. Voy a ser llamado esta. O la semana que viene. Más tardar la semana que viene. Y voy a comenzar a trabajar. Antes de que se acabe el costo. Estoy casi seguro de eso. Porque en la mayoría de los empleos. Donde yo he metido cartas. Que ha sido ya una buena cantidad. Siempre me llaman. Una semana después. Y me dicen para trabajar para el día siguiente. Así pasó en Arriba. Y se pasó en Luzagua. Así pasó en una que se llama Rodí. Que negué. Por bruto. Porque debería haberme quedado en esa. Porque quedaba muy lejos. Como esta. Que esta está a 14 kilómetros. O sea en pocas palabras. De ida y vuelta. Voy a gastar más de 2 euros. Diario. En gasolina. Que eso. Por más que sea. Son 22 días de trabajo. Sin contar lo que gasto en fines de semana. O sea voy a gastar por lo menos unos 50 euros. Mensuales. De gasolina. Para venir a trabajar. Ese es el punto. O sea. Por eso que prefiero. Si ganas aquí 700 euros. Y una otra. Voy a ganarse 650. Es prácticamente ganar lo mismo. Porque lo que voy a gastar aquí. Lo que voy a gastar en aquella gasolina. Es mucho menos lo que voy a gastar. En esta. Que queda más lejos. Por ejemplo. Estoy dando el ejemplo de la primera. Que teníamos a 4 kilómetros. Puedo ir prácticamente caminando. O puedo ir en bicicleta. Pero bueno. Son las cosas que tienen. En esta me gustaría mucho trabajar. Porque se ve que es un ambiente muy chévere. Y por lo que tengo entendido. Porque para que trabaja adentro. La gente es muy seriecita. La gente es muy buena onda. Se trabaja. Se trabaja bien. Se trabaja entretenido. Pasan las horas relajado. Y vale la pena. Entonces ya. Este es el final del video. Espero que te haya gustado. Dale a like. Este sé que el video no fue muy vistoso. No hice ninguna transición interesante. Porque bueno. Manejar y grabar al mismo tiempo. No me parece una muy buena idea. No me quiero matar. Y bueno. Eso es todo. Dale a like. Suscríbete. Y nos vemos en otro video. La próxima semana. Chao.